Bien, quizás fue una burla del destino, pudiste abrir la puerta en que... Muy buenas noches, bienvenidas. Bienvenidos a una emisión más de este programa que llamamos hace ya tres años Seres Libres porque queremos una sociedad de gente libre, de gente no esclavizada por el consumo, por las patologías, enfermedades mentales, por la depresión, por esta venta constante que tenemos, ¿no? Gente que nos ofrece, nos venden que la libertad o la felicidad está si consumís o si encontrás un determinado producto y que si no tenés eso, no sos. Bueno, desde acá lo que creemos es todo lo contrario. No necesitas de un producto, de una sustancia, de un determinado accionar en tu vida para hacer. Vos ya sos. Entonces, cada uno de los entrevistados y de las entrevistadas, de los invitados e invitadas que hemos tenido en este programa, hablaron de eso. Hablaron de poder compartir libremente lo que les pasa, lo que les pasó. Y no para quedarnos en ese pasado, ni siquiera en este presente. Es también para invitar a que ese presente sea una construcción colectiva de gente libre, capacitada y consciente, con sano juicio. En el programa de hoy vamos a tener dos invitados, para mí muy queridos, por el lado de uno, que lo van a ver ahora en unos segundos, Víctor Laplace, digo Laplace porque así es su apellido, así lo dice él, y Mirta Busnelli en la segunda parte, que tiene que ver con mi vida, con mi familia. Es la última pareja de mi padre, la madre de mi hermana, o sea, quien ha convivido conmigo además muchísimos años. Y el último bloque, un testimonio de un televidente, de alguien que nos ha escrito y comparte parte de su historia, que es Fran. Ahora sí, junto a ustedes, vamos a compartir al queridísimo Vitorio, Víctor Laplace. ¿Por qué decís que sí, solo de adicción a una vez? Es clave en la luz, es una parte de oscura, luz, ya usted es libre. ¿Por qué estás acá? ¿Por qué dijiste que sí, un programa como este? ¿Por qué estoy acá? Porque me gusta charlar con vos, porque no me gusta la aglomeración. Viste que hay como pocos programas donde uno esté con el otro. ¿En algo sentís que en algún momento perdiste el control? ¿Que lo que vos querías hacer no podías llevarlo delante de la misma manera porque algo te tomaba? Sí, claro. En realidad, fueron los años más duros de mi vida, que son donde yo no controlé nada y donde el ego desapareció de mi vida, si es que alguna vez tuve ego, y que tiene que ver con la etapa de irme al exilio. Bueno, arrancamos fuerte, ¿no? Porque la verdad que estaba haciendo una película que era Diario de la Guerra del Cerdo de Bío y Cazares. Y ahí estaba Emilio Alfaro, gente muy querida, muy bien. Pasa un tipo en la bicicleta y me dice, carta para Víctor Laplace, ta, 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 ta. Una cartita así, un papelito. Si no te vas en 48 horas sos boleta. Y viene mi familia, dice, ¿qué vamos a hacer? Le digo, no sé qué van a hacer ustedes, yo me tengo que ir. Y ahí me voy a Uruguay, que tenía unos amigos que me habían prestado una casa. Pero en Uruguay también estaba complicado porque estaba muy complicado también. Entonces ahí, nada, me fui a México como me podría haber ido a España. Que fue en el 75 entonces. 75. Si me hubiera ido a España, a lo mejor vieron mejor como actor. Pero no es eso lo que me importó. Lo que me importó fue, digamos, lo que no pude controlar. Y creo que fue lo peor que me pasó en la vida. Es que estuve todo el tiempo fuera de mí. Fuera de mí quiere decir probar todo lo que te puedas imaginar. Yo no fumo. ¿Nunca fumaste cigarrillo? Nunca fumé. Fumaba para hacerme daño. Ah, ¿no fumabas antes y empezaste a fumar? ¿Había algo consciente que era, me voy a lastimar? Sí. ¿Hoy lo ves así? Sí, sí, sí. ¿Con qué más sentís que era? Peyote, el alcohol. Todo lo que te puedas imaginar para que uno quede en estado boveta. ¿Y llegabas a ese estado? O sea, llegabas a... Y no llegué a más porque tengo un hijo. ¿Por Damián? Sí. O sea, por Damián. ¿Y él me salvo? ¿Sí? ¿Había algo que te frenaba, que era la imagen de Damián? Sí. 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 Pero es más. Es como... Es como que estuve a punto de irme para otro lado. Y pensé en Damián y no me... Estaba solo. Estaba como si fuera un samurái, ¿viste? Gracias, Vitorio, por estar acá, por formar parte de este programa que se llama Seres Libres. Y también por hacernos entender que de alguna manera no importa mucho qué es lo que uno está consumiendo. Puede ser cigarrillo, puede ser alcohol, puede ser droga, puede ser comida, puede ser operaciones estéticas, porno, sexo. Pero lo importante, terrible a veces, es que uno está haciendo eso para hacerse mal. Y Víctor es muy claro con eso. Dice, yo lo hacía para hacerme mal, para dañarme. Yo quería dañarme. Y cómo en ese daño diario se va gestando muchísimas veces la idea de hacerse mal del todo. ¿Qué sería? Bueno, terminar con la vida. Que ese pequeño granito de arena vaya construyendo un castillo que tiene que ver con la muerte, con el suicidio, con el fin. Segunda parte del querido Víctor Laplace. Hoy, a la distancia, ¿podés entender cuál fue el derrotero? ¿Cuál fue el camino para llegar a ese Víctor teniendo un cuchillo? El amasijo diario. El amasijo diario quiere decir, había amigos mexicanos que me prestaban en su casa y me decían, pues nada, quédate aquí, ahí tienes la botella de tequila. No sé si se va a pasar el resfrío, pero el tequila te va a hacer bien. Y me tomaba el tequila. Hasta perder la conciencia. O sea, ¿literalmente perdías la conciencia? Sí, claro. Es un estado de, yo ya no digo de debilidad, es un estado de descontrol absoluto donde uno está solo. Entonces, yo no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo, que no sé si tendré enemigos o no, no me importa a esta altura de la vida, pero sí sé que de algún modo esa situación horrible, podemos seguir indagando o no, pero fue lo que me recuperó. ¿Llegar al extremo del suicidio? Sí, porque si no hubiera tenido un hijo, yo me amasijaba. De todas esas adicciones o representación de la adicción, ¿cuál sentís que fue la más compleja? Alcohol, comida, drogas. Todo, todo me daba igual. El tema era, ahora lo puedo decir, pero en ese momento quedaba estúpido, no tenía control y estaba solo. Hoy, tantos años después, 50 años casi después, ¿podés mirarlo con distancia? ¿Esa depresión, ese estado al que uno llega antes del suicidio? Sí, no soy recurrente en el tema, porque me puse a trabajar desde otro lugar, muy fuertemente. Y también la sensación que tengo es que, como me sacaron del territorio de la actuación, llámese, no sé, todo lo que yo venía haciendo, yo hacía tres películas por año, no sé, ¿viste? Toda la vida, mucho laburo, mucho laburo, mucho laburo. Hubo algo que fue bueno, que fue, desapareció, si es que alguna vez tu ego desapareció de mi vida. Pero hay un segundo para meterme ahí. ¿El laburo también puede ser una adicción? Sí. También puede serlo. Sí. Porque en un momento yo hacía tres películas, una película argentina era con Víctor Laplaz. Bueno, sí, es un horror. No, digo, a la vez es una bendición. Pero ahí es lo que pasó, Gastón, es que traté de recuperar el tiempo perdido, y el tiempo perdido no se recupera. Eso hay que decírselo a todos los jóvenes y a las jóvenes que no se recupera. No se recupera. No. Y ahí fue tremendo. Fue tremendo. Pero me sirvió esto para ponerme otra vez en carrera, digamos, ¿no? Claro. Ahora, también la adicción del trabajo es una cosa a la que estoy muy atento ahora. ¿Y podías entrar nuevamente en esa locura compulsiva de...? No, porque así la pagué también, porque... Por eso, entraste. Me agarró un vaído. Por eso, entraste. No conté eso, yo no. No. Ah, estaba haciendo un espectáculo en función de unos amigos que también son guitarristas, amigos míos, amigos de Rafael Bruza, que era un autor que yo amaba, que me había hecho un espectáculo para que por las dudas, en ningún momento yo no tenía laburo, hacía eso. Entonces, canto boleros y tengo dos guitarristas, que son dos amigos atorrantes divinos. Y bueno, entonces hice eso y ese día yo estaba muy nervioso antes de la función y empecé a cantar y me faltaban dos escenas. Y en un momento, no hace tanto, en un momento me aferré a esta silla, la silla creció, me aferré así a la silla que crecía enormemente, enormemente, me quedó como una especie de cosa acá, que todavía la estoy haciendo así. Laburando. Laburando. Y yo diciendo al público, tranquilos, eh, tranquilos, no va a pasar nada, es un pequeño vaído, el espectáculo va a continuar. Esa idea de que el espectáculo va a continuar, la erradiqué de mi vida. Yo un mal go on, sí. Basta, ya. Para, pero para, pero para, quiero ir un segundo a eso. Y eso sentís, ese vaído que tiene que ver con que estuviste el año al palo. Sí. O sea. Obvio. Tiene que ver con eso. Obvio, sí, sin duda. Como muchísimos argentinos, muchísimas argentinas, Víctor sufrió el exilio, sufrió ese destierro, ese dolor, ese desgarro también, ese no poder estar en la tierra que ama, que amaba. Este hecho terminó, en algunos casos, con la vida de mucha gente. Mucha gente que en su exilio murió. Y no murió de viejo o de vieja, murió de tristeza, murió de pena, murió desangrado casi. ¿Por qué digo esto? Porque ese desangrarse, para los adictos, sobre todo, es algo muy presente. Uno se va muriendo diariamente hasta que se termina consumando el hecho. Y yo no puedo no recordarte a vos, que quizás estás viendo este testimonio, donde además Víctor va a hablar hasta de la adicción al trabajo, de esto que muchas veces, o a la tecnología, que es lo que vengo compartiendo, que me sigue pasando a mí, que he dejado un montón de drogas y de alcohol y de otras adicciones, pero me cuesta todavía la tecnología. Y lo hemos hablado en el programa. ¿Por qué digo esto? Porque si estás ahí y algo de esto que está diciendo Víctor te hace ruido, o está tocando alguna fibra en vos, entra en www.sereslibres.org. Ese es un espacio que hemos creado también para que el programa no sea solamente un programa que sale los viernes a la noche, sino que el resto de las, de los seis días y 23 horas que quedan, vos tengas un espacio de consulta y de encuentro. Porque eso es lo que necesitamos, ¿no? Un encuentro después de tanto desencuentro. Segunda parte de la charla con Víctor Laplace. ¿Cómo se le puede explicar a alguien que por ahí no está entendiendo todavía que está inmerso o inmersa en una depresión? Ese instante pretrágico o trágico ya por sí. Yo no necesité pedir ayuda en ese momento porque tenía mi hijo muy presente. Es más, Damián, después que volvimos de la prohibición, porque él también, después hicimos un viaje a México, agradecer todo lo que México nos dio. Damián me decía, papá, no hables más de la prohibición. Como una especie de cuidarse también de lo que uno dice y para quién lo dice, ¿no? Lo digo acá porque evidentemente hay gente que necesita saber que no hay que llegar al momento límite. Claramente. Eso es lo peor que te puede pasar, llegar al momento límite. Y creo que no hay límites en cuidarse, ¿viste? Porque nosotros llegamos a este mundo impecables, impecables. Y deberíamos irnos cuando nos vayamos a quien sea, devolverles esa misma cosa impecable. Totalmente. ¿No? Totalmente. Me diste este regalo, te lo devuelvo como me lo diste. Claro. Lo cuidé. Sí. Sí. Y creo en eso, en el amor, en la amistad, a pesar de que se han ido muchos amigos. Yo tengo mucha gente joven que me rodea y que me hace mucho bien. Pero me falta Ulises, me falta Federico, Lupi, me falta, no sé, no sé, Ubito Arana, ¿viste? Lito Cruz. Amigos, amigos, amigos. Lo sufro. Lo siento, no es fácil la libertad, pero es como el amor a la vida y como el amor, digamos, el sol sale todos los días. Si nosotros tenemos en cuenta que el sol tal sale todos los días, hagamos una oración al sol. Yo hago todas las mañanas, yo me tomo las mañanas para mí. Digamos, la mañana es sagrado la meditación y después el yoga, todas las mañanas. Y hago una oración al sol, ¿qué le digo? ¿Puedo decirla? Por favor. Oh, divino sol, que todo lo iluminas, ilumina también mi corazón para poder colaborar con tu labor. Es decir, el sol está para cuidarnos. Entonces, a todos que se pongan a mirar el sol, porque el sol es lo que nos da el trigo y el trigo crece y gracias al sol todo crece. Y bueno, eso es parte de la libertad que yo me tomo. Gracias, querido. Víctor, saludo, mamá. Era la tercera parte, no es que esté negado, al contrario, errores que se cometen en un programa. Tercera y última parte era de Víctor Laplace, a quien le agradecemos enormemente. Víctor, te amo, eres parte de mi vida, sos parte de mi vida, sos parte de mi adolescencia, de mi infancia, de mi adolescencia y también de mi madurez. Así que gracias y sol, que todo lo iluminas, ilumina también este programa y a todos ustedes que están ahí del otro lado y que a veces están ensombrecidos, oscurecidos, silenciados, que ese sol del que hablaba el queridísimo Víctor los ilumine. Gracias, Víctor. Y ahora entramos en otra parte del programa, donde también hay alguien que está directamente relacionado con mi vida y para mí es muy importante que esté en este programa. Mirta Busnelli, inmensa actriz, inmensa madrastra también, porque es lo que es en mi vida. Es la madre de mi hermana y tiene que ver con alguien a quien yo he crecido viendo como actriz y también como persona. Y le he preguntado en la charla también qué era para ella convivir con alguien que luego se convirtió en un adicto, que es ser madrastra de alguien que consumió tantos años como yo. Pero eso es una parte de la charla. Vamos a hablar con Mirta de un montón de cosas que tienen que ver con su vida. Primera parte. ¿Qué relación has tenido con las adicciones o con la oscuridad o con algo donde perdés el control? Una con el cigarrillo. Bueno, yo decía, bueno, digo que voy a dejar, hacía esos cursos de no chaupuchos y qué sé yo. Digo que voy a dejar, pero cuando me digan que tengo algo, ahí sí voy a dejar. Porque hay gente que, viste, cuando le dicen que tienes algo, sigue igual. No, pero yo sabía que ese era mi límite. Pero intenté muchas veces, muchas veces y no dejaba. ¿Desde cuándo fumás? ¿O desde cuándo empezaste a fumar? Yo lo primero que me fumé es un fósforo. Encendiste un fósforo con otro. Sí, aspiré el humito del fósforo. Era chica, era muy chica. Después, a los 16... ¿Fumaste el primer cigarrillo? Ponele, no me acuerdo, pero ponele. ¿Y sabés por qué? ¿Recordás ahora por qué uno fuma o por qué vos fumaste? Bueno, había algo en el fumar el cigarrillo que tenía una... Estaba erotizada en esa situación. Sí. Entonces, para tener un cigarrillo hoy día, que no fumo, que no me interesa ni me seduce el cigarrillo, se ve una película con un tipo con sombrero y un fumo y una buena música. Digo, ay, qué lindo. Y yo me acuerdo, ahora que estamos hablando, que cuando vos tenías que hablar por teléfono, cuando vos tenías que hablar por teléfono, si no tenías... Además, yo ya fumaba en una época, salías de tu cuarto, me decías, Gastón, tenés un cigarrillo, estoy hablando porque necesito un cigarrillo. O sea, ¿qué hay? Yo, si yo estaba en mi casa sola, no fumaba. Pero si tocaba en el portero eléctrico, cualquier relación con una persona necesitaba un cigarrillo. ¿Sabés por qué? Cuando uno está con otra persona, le pasan cosas. Sí. ¿Entendés? No solamente con la gente que te gusta mucho o te gusta poco o que le tenés miedo o que donde está evidente que te provocan un sentimiento. Pero estar en contacto con una persona es una... ¿Entendés? Si uno estuviera en contacto todo el día con personas, se agota. ¿Pero y qué tiene el cigarrillo? ¿Qué te daba? Y la ilusión de que tenía algo de donde agarrarme. Porque la verdad que no te da nada, incluso no solo te perjudica, sino que te podría llegar a aumentar la ansiedad. De pronto tenía una entrevista de trabajo y fumaba un cigarrillo y quería fumar el otro así, pero me daba vergüenza. Si el tipo salía un momentito, me lo prendía así, uno detrás de otro. ¿Pero llegaste a fumar mucho? Yo era discontinua. Podía fumar un cigarrillo detrás de otro y después no fumar. ¿Y cuando fumabas te pasaba algo con el alcohol o con drogas? Es que el alcohol también era un apoyo. Sin que fuera adicta ni me emborrachara ni nada por el estilo, pero sí era un apoyo. No es que le extrañe eso, pero a veces, cuando estoy muy contenta y qué sé yo, digo, ay, qué lindo. Nada, fumarme un cigarrillo que no siento ningún gusto ya. ¿Pero no estás fumando? ¿No fumaste más? Nunca más. Mirta, a quien le agradezco. Gracias, Mirtita. Gracias por estar ahí, por estar acá en el programa. Mirta hablaba del tabaquismo, del cigarrillo, que durante un montón de décadas, siglos, pero décadas sobre todo en la etapa donde la prensa y las publicidades estaban muy presentes, el cigarrillo era algo con glamour, era algo que tenía glamour, que tenía cierta excelencia, además había determinados cigarrillos que eran más excelentes y con más excelencia que otros. O sea, te vendían todo. La soledad era mejor con un cigarrillo, los momentos glamorosos hasta de éxito eran mejores si uno encendía un cigarrillo y si el cigarrillo además se compartía, también era mejor. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad es un gran problema en la sociedad, cómo nos venden la mentira, cómo te venden a vos la mentira, en forma de sexo, en forma de alcohol, en forma de lo que sea. Esa mentira que es que vos tenés que consumir algo, meterte algo para ser mejor, ¿de qué manera te lo venden? ¿No? El encuentro o el sabor. Y muchas otras cosas más que han pasado en los medios de comunicación. Pero yo quiero ir a datos antes de entrar en la segunda parte de la charla con Mirta Busnelli. Cada año casi 8 millones de personas mueren en el mundo por el tabaquismo. En Argentina 45 mil personas por enfermedades relacionadas con el tabaco. Esto son, esto significa y representa el 14% de las muertes tienen que ver con el tabaco, acá en la Argentina. Un montón, muchísimo. Segunda parte de mi amada Mirta Busnelli. Yo cocaína nunca tomé, justamente porque por ahí hubo épocas de mi vida que tenía como una tendencia a la depresión y qué sé yo. Y yo pensaba que si me ponía bien no iba a aguantar el bajón. Porque ya normalmente era difícil. Entonces nunca probé. Y la marihuana para mí, el primer cigarrillo fue como si me levantaran la tapa de los sesos y entrar en una cosa, un mundo distinto. Fue hermoso. Pero después nunca más fue hermoso. Pero no nunca más porque no hay que drogarse ni nada de eso. Yo con la marihuana no tuve nunca ningún problema de demonizarla, para nada. Simplemente porque no, por ahí me ponía paranoica. Ponía como que tenía miedo. Las relaciones humanas, por ejemplo. No confiaba en mi interpretación de las cosas que estaba haciendo el otro. Pero si por ahí se ponía a serio me parecía que le había caído mal. Horrible. Horrible. ¿Qué le pasa a una persona como vos cuando se entera que alguien con quien conviviste y me conociste desde los ocho años hasta ahora tuvo una etapa de consumo de cocaína? Pero yo no lo sabía. Por eso a eso voy. ¿Cómo la cocaína para los adictos es una manipulación constante? La adicto a la cocaína manipula situaciones, miente, esconde para no ser reconocido. Y por ende es más difícil todavía entonces que uno pueda auto reconocer el problema. Pero vos, ¿cuándo, desde que empezaste, cuándo te diste cuenta que se te había ido de las manos? Yo al principio también era como recreativo, experimental. Y decía, bueno, desde el 89, que lo probé por primera vez, dije, bueno, de vez en cuando, alguna noche. Se empezó a hacer un poco más constante hasta que en el 2000, digo, hacía muchos años que no vivíamos juntos. Yo ahí dije, ah, tengo un problemita. Estaba en el bosque viviendo, haciendo temporada de teatro y tomaba todos los días. En Mar del Plata. Y ahí dije, che, no puedo controlar esto. No sé cómo se frena. Y aún así me costó siete años más, o casi ocho, dejar. ¿Qué sentiste cuando empezaste a enterarte que yo consumía? ¿Qué le pasa a alguien que convivió con un adicto y no lo sabía? No, este, pena. ¿Pena? Sí. Pena porque es exactamente lo que yo temía, no de vos. O sea, si yo tengo tendencia por ahí a estar media melancólica y triste, y tengo un producto que me pone muy bien, después, cuando termina su efecto, voy a sentirme o igual o levemente peor en el contraste. Entonces, eso era lo que yo temía y por eso nunca probé. Mirá que, o sea, he probado cosas, no de esas, pero otras cosas que han puesto en riesgo mi vida. Y este, pero eso yo lo tenía claro que si yo me, yo podía perder ahí. Entonces yo decía, pobre Gastón, o sea, está necesitando algo que lo abrace, que lo contenga, que lo ayude. Pero bueno, uno sabe que cuando está poseído, digamos, por la adicción, a veces no podés, como tanta gente que no puede, no puede, y no puede, y no puede. Hasta que puede, o hasta que se muere, pero digamos, se puede. Uno sabe que se puede, porque si hay gente que puede, se puede. Algo de lo que compartía Mirta en la charla, que además yo lo vi desde niño, era esto de Mirta necesitando encender un cigarrillo cuando iba a hablar por teléfono, o cuando venía alguien. Son momentos de la vida de las personas donde hay gente que también necesita tomar un trago cuando se encuentra con alguien. Si te encontrás con un amigo, no hay encuentro si no hay alcohol, o no hay encuentro si no hay un porro, o qué mejor que encontrarnos con amigos y tomar esa locura de creer que ahí está el verdadero sabor de ese encuentro. No, no, el encuentro es entre las dos personas, no con la sustancia, es entre la energía que esas dos personas tengan. Entonces, una y otra vez lo vamos a decir, y perdón si me pongo reiterativo, pero lo que pasa es que hay personas que por ahí están viendo por primera vez este programa. Vos por ahí escuchaste esto ochocientas veces que lo dije, pero yo necesito recordármelo a mí día a día y recordárselo a los adictos y a las adictas que todavía no descubrieron que tienen esa enfermedad. Porque es una enfermedad, la adicción es una enfermedad, no es un problemita moral que le puede ocurrir solo al pobre, al judío, al católico, al gay, al heterosexual, le ocurre a todos. Le está pasando a todos y cada vez más. Ahora sí, tercera y última parte de la charla. Gracias, Mirtita. Te amo, Anita. Te amo, Mirta Bunele. Puede tener muchísimas cosas, pero una es cuando vos sentís que te estás desbarrancando en cualquier cosa, en cuidarte, en tomar un medicamento, y volvés y volvés y volvés y decís, pones un esfuerzo o tenías que en tu día cumplir con determinado trabajo y tampoco podés. Entonces, bueno, toda aquella vez que vos decís, bueno, empiezo ahora, eso es un intento de recuperación tuya. Y entonces, para mí recuperación es eso, recuperar lo mejor tuyo. ¿En vos qué es? ¿Lo mejor mío? Sí. ¿Qué recuperaste? No tengo nada. ¿Qué recuperaste? ¿A qué recuperé? Todos los días recupero. ¿Qué? Y todos los días pierdo, todo, la voluntad, la resistencia, mis amistades. Ya, o sea, desde la mañana, digamos, pasar de la horizontalidad a la verticalidad de un dormitorio es un esfuerzo. Entonces, recuperar es eso, juntarte con lo que te da más energía, me parece. Es recuperar tu potencialidad. O sea, nosotros tenemos determinadas potencias, pero como dice Spinoza, nunca se sabe lo que puede un cuerpo. Entonces, nunca sabemos, ¿viste? Hay cosas que pensamos que no podíamos y podemos. Y explorar eso también es buenísimo. Yo creo que además el hombre hace eso cuando vive, explora sus potencialidades. Pero sí de estar con tanto miedo, con tantos sentimientos difíciles de manejar, que me pasó de controlar cuando estoy con alguien, de tratar de parecer a alguien normal. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Y por dentro estaba pasando toda otra cosa. Y por dentro, sí. Por eso pienso que uno no puede estar solo. O sea, no debe estar solo. Porque el contacto con los demás es lo que te hunde y lo que te salva. Porque tenés que salir de vos, tenés que salir de tu cabeza. Y el otro te hace salir de tu cabeza simplemente con el contacto. Si no estás en tu cabeza y no estás encerrado en la caverna. No sé. Es muy grande esa palabra. Pero sí sé cuándo no está ocurriendo. ¿Y cuándo no ocurre? Cuando te reprimís más de la cuenta. Porque otra cosa de la sociedad es que vos tenés que tener un monto de represión, si no, no podés estar. O sea, cuando disfrutas mucho de las cosas, las que sea de tu vida. Cuando de alguna manera, uno por más que no tenga así prejuicios ni nada de eso, tiene un imperativo moral, digamos. Tiene algo. Y cuando no cumplís o no sos coherente, que es el tema también de la vida. Es como que está permanentemente eso. Entonces, cuando vos no te respetas en ese aspecto, y bueno, no sos libre. Porque eso te condena un poco. Y pienso ahora que esa palabra es como también un trabajo permanente. Porque muchas veces podés renunciar a un montón de cosas en función de otra. Y eso no quiere decir que no sos libre. Sino que sos libre para decidir lo que es mejor para vos en ese momento. Felicidad. Igualmente. Buen viaje. Gracias. No, por favor. Gracias, Mirtita del alma. Gracias porque, de alguna manera, ya estuvo en este programa Nico, mi hermano. Estás vos hablando también de esto que tenés que ver con mi familia, con mi historia. Y gracias también por compartir con nosotros esto también, ¿no? Que tiene que ver en algún punto con la salud mental en este país. Que es lo que nos cuesta a veces salir de la cama. Lo que nos cuesta salir y enfrentar al mundo. Ese mundo cada vez más violento. Ese mundo donde hay guerras en un montón de países. Desde donde mueren, son sacrificados, asesinados, destrozados. Niños, niñas, viejos, viejas. Gente de mediana edad. O sea, ya no importa. Cada vez hay más violencia en determinados sectores. Y nosotros, con nuestra sensibilidad, con nuestro miedo también, tenemos que salir y enfrentar esa vida. ¿De qué manera? ¿Cómo se hace? ¿Y cómo se hace para no anestesiarnos? Porque es tan crudo lo que ocurre. Viendo como además se suicidan pibes de 11 años porque reciben bullying. Hay pibes de 11 años ya medicados porque no bancan el nivel de locura en el que estamos. ¿Cómo se hace para vivir y tomar la vida tal cual es? Para no drogarnos, para seguir avanzando, por lo menos, un poco más dignamente. Bueno, la invitación es no te metas nada porque nada de todo eso va a terminar ayudando. Ahora sí, última parte del programa y tiene que ver con un testimonio. Uno más de ustedes que están ahí del otro lado y que son la verdadera razón de ser de este programa, nos ha escrito, en este caso Fran, nos ha compartido su historia. Cruda, ¿pero por qué? ¿La comparte? Creo, por la misma razón por la que nosotros, y yo en este caso, porque soy adicto en recuperación, hacemos este programa. Para que nuestra experiencia, nuestro dolor, le sirva a alguien que está ahí para no transitarlo. Para que los pibes y pibas que por ahí de casualidad están cambiando de canal y ponen crónica un toque o lo estás viendo en redes, entiendas que no necesitas drogarte para ser mejor persona ni para ser libre. Todo lo contrario, te vas a esclavizar. Primera parte de la charla con Fran. Yo me inicio en el consumo de las drogas alrededor de los 12 años. Diagnóstico mal dado por un neurólogo en su momento. Arranqué con unas pastillas que en su momento estaban de moda, que se den. Me vio una vez en un neurólogo. Le dijo a mi madre que este chico tiene déficit atencional y no era déficit atencional. Sin embargo, sí me generó lo que era tener una realidad anestesiada, sedada. Y eso a mí desde chiquito me gustó. Después, como todo adicto, el consumo mío de drogas fue abriendo cada vez más puertas. El consumo de cocaína fue la última puerta del infierno en la cual abrí. Y yo creo que ese infierno que tenía la cocaína era la cantidad de actividades y de jornadas que me podía acompañar. Una droga que la utilizaba para estudiar, que la utilizaba para poder rendir en el trabajo, que la utilizaba para socializar. Entonces, más que una droga, se había vuelto un estilo de vida, ¿no? Pasé por muchas locuras por conseguir cocaína. Al no tener yo los recursos, los tenía que conseguir igual. Empecé a robarle a mi familia. Le he robado a mis hermanos, a mis padres. Mucho, mucha cantidad de dinero. Y he hecho cosas desde prostituirme hasta lo que sea por conseguir una dosis, ¿no? Yo me había olvidado, si es que alguna vez lo supe de verdad, me había olvidado lo que era vivir. La preocupación del día era cuándo conseguía, cuándo tenía. Y cuándo la tenía era cuánto me iba a durar esa parada de vuelta a volver a conseguir y cómo la iba a volver a conseguir. Sin embargo, no hubo días que no me doliera y que no llorara por cómo estaba viviendo. No sé cuándo hay un fondo preciso. Yo creo que el mismo fondo del abismo del consumo es la muerte. Un fondo muy importante que toqué fue un intento de suicidio, el primero que tuve. Yo me encontraba una noche sin tener a nadie. Me di cuenta que estaba solo en la vida. Y hubo un día que dije, esta noche se termina todo acá. Se termina porque no puedo. No estoy bien conmigo, no estoy bien con lo que es mi vida. Y yo pensaba en ese momento que la vida era eso. Entonces dije, así no puedo. Y si es que hay algo mejor en el más allá, lo voy a experimentar ahora. Esa noche yo grabo un video en la computadora, un video despedida. Y me quise ahorcar, o sea, me ahorqué, de hecho. La correa que me estaba ahorcando se rompe. Caigo al suelo y yo, para no sufrir ese intento, me acuerdo que yo tenía un gotero de cloronazepam y dije, bueno, si ya me voy a morir, por lo menos no sufrir. Y me tomé todo el gotero. Fue fallido el intento. Fui y me dormí, me dormí en algún lugar, no me acuerdo. Sí recuerdo que me levanto a la mañana siguiente y tenía en el cuello toda una franja violeta, porque claro, me había estrujado. Y tenía a mis hermanos y a mi mamá llorando. El ver esa imagen, sobre todo de mis hermanos, fue... Yo soy el hermano más grande y verlo fue terrible. Fran cuenta con muchísima crudeza, pero también con verdad, que está para mí del otro lado de la adicción. La adicción es mentira. La adicción te convierte en un ser que miente, manipula, esconde. La limpieza, la recuperación, te invita a hablar de verdad, con lo que es. No con lo que te gustaría que sea o con lo que tratás de ser. No, con lo que sos, con lo que te está pasando en este momento. Y Fran cuenta que intentó suicidarse. Y una vez más en este programa, hacemos una invitación a que se hable de este tema. A que no se crea que por hablar de este tema, lo que estamos haciendo es invitar a gente a que lo haga. Todo lo contrario. Lo que estamos diciendo es poder hablar del asunto, descomprime. Poder hablar del asunto hasta dentro de la familia, lo que ayuda es a que haya espacios de encuentro, no de desencuentro, no de finales abruptos, no de finales crudos, sino de una vida un poquito, un poquito más suave, un poquito más calma, un poquito más verdadera. Segunda parte de la charla que compartimos con Fran. Yo quizá antes hacía el famoso Chapa y Pintura. Me internaba unos meses y salía. Cuando yo verdaderamente digo, algo tengo que hacer, mi papá me dijo, bueno, o sea, o te internás o hay una causa por hurto. Ese fue el camino en la recuperación plena, pero empezó ese día. O sea, porque digo, bueno, ganas no tengo, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer como si fuera, viste, agachar la cabeza e ir. Yo todavía me acuerdo, en la terapia me largué a llorar y ahí me di cuenta y dije, claro, son muchas cosas que tengo guardadas que nunca hablé. Lo mío fue el tratamiento y lo va a hacer toda mi vida. Cuando me di cuenta que no estaba solo con muchas cosas, ahí fue importante. Dije, che, no tengo por qué estar sufriendo toda mi vida si estoy acompañado. Yo cuando empiezo el tratamiento no sabía ni qué era lo que quería dentro de 24 horas, mucho menos lo que quería estudiar. Cuando empiezo a andar bien, cuando empiezo a darle esta importancia a terapia, dije, che, ¿y si estudio algo para ayudar? Quiero ponerme a estudiar algo que pueda dar servicio a las personas que están sufriendo y viviendo un infierno del que yo viví gran parte de mi vida. Creo que la psicología es lo que más me gusta en la vida y creo que es una de las cosas más fuertes que me salvan en las 24 horas. Y me voy a animar a decir una cosa a los padres y las madres que están afuera. Si en algún momento hay que aplicar un tratamiento involuntario, que se aplique, que se haga. Más allá de que si su hijo o su hija no quiere hacer el tratamiento. A mí la mano dura, entre comillas, el decir el límite que te pongo es este, el límite es legal. A mí esa fuerza y esa obligación me salvó en la vida y hace que hoy esté acá contando la historia de otra manera. No es necesario sufrir tanto, se puede vivir bien. Hay que bajar un poco los cambios, que te tengas paciencia, que las cosas van a salir. Gracias, Fran, por confiar en nosotros. Yo lo dije un montón de veces, lo voy a repetir. Yo acá soy la cara y la voz de un montón de gente que le está poniendo el corazón al proyecto. Desde el día uno, a Ceres Libres. Y este programa necesita de testimonios como el tuyo. Porque además vos acabas de decir algo fundamental, ¿no? Esto invita a una familia a que, de alguna manera, interne. A veces parece que a la fuerza una persona, y por qué lo digo de esta manera, en estos años se ha debatido mucho en este país la ley de salud mental, la necesidad de modificar la ley de salud mental, de generar una nueva. Hay un montón de posiciones. Lo que digo es que, tristemente, en realidad voy a sintetizarlo y explicarlo con palabras no técnicas, pero sí humanas, que es, no se puede internar a alguien contra su voluntad. Paradójicamente, lo primero que pierde un adicto es la voluntad. Entonces, hay alguna especie de contradicción ahí. Y dice también que no se puede internar a alguien salvo que signifique o represente un riesgo para sí mismo o para terceros. Cuando un adicto siempre es un riesgo para sí mismo y para terceros. Alguien que está en pedo y que sale y mata a cinco en la esquina porque no vio el semáforo en rojo, era un riesgo. Alguien que está puesto y toma una droga, como ocurrió con Puerta 8, adulterada, irónicamente lo digo, siempre es una mierda, pero digo, te metés una sustancia y te podés morir ese primer día, como ocurrió. Entonces, siempre es un riesgo para uno y para el resto. Entonces, ¿qué estamos esperando? Y esto lo digo también haciéndome cargo, que es, ¿qué esperan desde ciertas bancas, de ciertas bancadas, de ciertos, ciertas oficinas o ministerios, para de verdad, en esto, lo hemos dicho un montón de veces, darse la manito derecha a izquierda y tratar de una bendita vez, iba a decir otra palabra, pero prefiero elegir la palabra bendita, una ley que entienda que esta situación cada vez es más grave. No está mejor la sociedad en lo mental, no está mejor la sociedad en relación al consumo de las adicciones. Es una situación muy delicada, muy compleja. Lo venimos diciendo y más allá de que a veces los medios de comunicación se hagan eco de esto y también muchas veces nos ignoren totalmente, ignoren al adicto o a la adicta que reconoce públicamente algo y dice, bueno, no vende tanto, vende más con quien coge, perdón que lo diga así, esa persona. No, 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 esto es fundamental. Acá va la vida, ¿eh? Acá, en esto, va la vida de un montón de pibes y pibas que ahora están naciendo ya con madres y padres en consumo. Así que cerrando el programa de hoy, agradeciendo a la provincia de Buenos Aires, a la provincia de San Luis, a la gente de CETRAC, gracias a Darío y a Nacho por estar ahí, gracias a Laura y a toda la gente de Cuarta Opción y gracias también al Pollo y a toda la gente de Vencer para Vivir que desde el día uno confían en nosotros y saben que esto lo hemos hecho con el corazón. Gracias a vos que estás ahí, www.sereslibres.org. No te quedes callado, no te quedes callada. Pedí ayuda si la estás necesitando. Bancátela. Así como te bancás consumir una semana entera, meterte sustancias en tu cuerpo que te están matando, tené un gesto de humildad con vos misma o vos mismo y pedí ayuda. La necesitas y la ayuda va a venir. Lo digo, lo repito, nunca más esclavas, nunca más esclavos de nada, de nadie. Seamos seres libres. Nos vemos. Voy a explicar el síndrome de Tourette. ¿Vos tenés Tourette? Sí. ¿Tu mamá tiene Tourette? Sí. Pero si vos me tuvieras que explicar a mí, ¿qué es el síndrome de Tourette? ¿Sabés cómo explicármelo? Sí. ¿Qué es? Es algo que tenés que hacer o si no, medio como que te incomoda. Te incomoda con la nariz, me salía sangre. ¿Pero es algo que vos no podés parar de hacer? Sí. Recién me lo contaba tu mamá, pero es esto. Sí. ¿Es como algo que vos haces con la nariz y con la mano? Sí. ¿Respirás? En la pandemia tenía diferente, cada día cambiaba de tics. Mi mamá no tanto pensó que era normal, pero después me dijeron que tenía Tourette, pero a mí me pareció normal. ¿Vos sabés por qué lo haces eso? No. Los primeros pasos es que se acuerden desde cuándo empezaron a hacer los tics. Ay, sí, hace tres meses. Que no se asusten, porque decirle a un papá y una mamá, esto no tiene cura. Sí, terrible. Es duro. Pero te sale. No es algo degenerativo, hay tratamiento. Los chicos, cuando sean grandes, sus sueños los van a cumplir. Pueden hacer lo que quieran. Díganle al pediatra que ahora por ahí con un poquito más de información. Sí, hay algo que se llama Tourette. ¿Lo podemos hacer un seguimiento con esto? A ver qué pasa. No quería depender de mis hermanos, ni a ver que mis padres no estén en un futuro y todo eso. Así que dije, no, antes de que llegue a eso, no sé cómo hago, pero me quito la vida. Una vez traté de suscribirme nadando mar adentro. No es lo que... La quiero seguir peleando hasta donde llegue. No recuerdo puntualmente qué había pasado. Uno no puede parar de las armas en las manos durante 12 horas de corrida. Tenía las manos arrugadas, parecía que se me iba a quedar la piel. No recuerdo puntualmente qué había pasado. Seres libres es verdad. Hace muchos años que yo estoy luchando con la droga, especialmente con la cocaína. Las anfetaminas y todo ese tipo de pastillas, todo tipo de adicción. Y él a mí siempre me colgó la medalla a decir, Dalma fue la que me sacó de la droga. Entonces yo, ¿qué más quiero que eso? O sea, ya está. Seres libres es un espejo. Todas las noches falopa, en cantidades súper zarpadas. Si el viernes salíamos a bailar y yo no tenía droga en el bolsillo, no ponía mal humor. Y después empezó a ser martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, de luna a lunes, cinco días despierto. Seres libres es compañía. La cocaína te vacía el alma. Era como que la cocaína me había sacado una parte interna de mí muy importante, que era el conectarme con los sentimientos. Seres libres es una luz en medio de la oscuridad. Empecé como a tomar mucho alcohol en cualquier horario, se me perdían los días. Yo andaba con la petaca en el morral, ¿viste? Me sentía triste porque decía, no, no lo voy a hacer. Y lo hacía igual. Seres libres es honestidad. En un mar de cocaína que casi no me terminó matando porque creo que estuvo en la mano de Dios. El juego y la droga no distinguen, ni mucho, ni poco, ni clase social, ni religión, ni blanco, ni negro. Se lleva todo puesto igual, es una marabunta el juego. Seres libres es la posibilidad de que no te sientas más solo, de que no te sientas más sola. Yo me veía en un taller que claramente no tenía. Había bajado 15 kilos y estaba pesando 37 kilos, que es nada. Me puedo reír de mí misma y hacer el chiste y está todo bien, pero no por eso te voy a dejar que me maltrates como una gorda de mierda. Seres libres es búsqueda y también encuentro. Todos los 25 me compraba una sidra y me compraba roga y me escondía en el cementerio. Me quedaba con mi viejo. Una cosa que no podía despegar, no podía cortar eso. Seres libres es alejarse de la muerte para entrar definitivamente en la vida. Y que si yo pude, ni cualquiera. Y que siempre se puede. Seres libres.